La mañana de este miércoles, nuestro obispo Jorge Solorzano Pérez visitó la Capilla Sagrado Corazón de Jesús en la Comunidad Aguas Agrias, ubicada en las faldas del Montbacho y que pertenece a la Parroquia Jesús Nazareno en Nandaime, donde celebró junto al Padre Javier Hernández, párroco de esta parroquia, misa de primer día de novenario y el Sacramento de la Confirmación. Le damos gracias a Dios, nuestro Padre, y también a nuestro obispo que nos visita por primera vez en esta comunidad de Aguas Agrias. Le damos pues un caluroso aplauso de bienvenida a nuestro pastor, nuestro obispo de esta comunidad y algunos pobladores han donado este terreno para construir una capilla en honor al corazón de Jesús. La misma comunidad han hecho este techo, estos cuartones, esta galera, ¿verdad?, para celebrar la Eucaristía. Ya antes celebrábamos en palmas de coco, ahora ya se ha embellecido con el esfuerzo. Eso es un signo del amor de Dios y también del trabajo que, junto con las hermanas, hijas de la caridad y todos los evangelizados, hemos venido realizando en esta comunidad. En su homilía, Monseñor agradeció a los peligreses el amor que tienen hacia su capilla, ya que se encuentra en construcción. Mis saludos a todos ustedes. Quiero agradecer a los hermanos que han donado este terreno para construir aquí una capilla. Agradecerles los que han construido este techo para la celebración de hoy y agradecerles toda esta presencia, este amor que ustedes tienen. Que esta visita nos anime a todos para seguir trabajando por la construcción del reino de Dios. Así mismo nos habló de que la forma correcta de acercarnos a Jesús es por medio de la fe. Yo los invito a que la tercera forma y la correcta de acercarse a Jesús es tener fe. Por eso les dije al inicio, el evangelio nos habla de cómo acercarnos a Jesús, de cómo tener fe. Acercarnos al Señor con fe, a tener un encuentro vivo con el Señor. No es tanto de ideas, de ideologías, no es tanto de discusiones. Es si yo creo en el Señor y acercarse con Él. No ha buscado, ni a sabios, ni a ricos, tan solo quiere. Cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV les informó Joss Baili Arias. Señor, te has mirado a los ojos, sonríe. Señor, te has mirado a los ojos, sonríe.